Bueno, pues vamos a comenzar con los remakes de la serie Tipos de Xenomorfos y empezaremos con el Jock Alien, ya que hice un vídeo hace poco sobre este alien y aprovecho que lo tengo bastante fresco para hacer dicho vídeo. Empezaré recalcando que hay dos Jock Aliens, uno que salió en el cómic de Alien Apocalipsis Los Ángeles Caídos de 1999 y el segundo Jock Alien fue del videojuego Alien Infestation de Nintendo DS lanzado el 29 de septiembre de 2011. Así que comencemos con los datos del Alien de 1999. La historia nos sitúa en un planeta del sistema Chambleau, donde el Dr. Lucien Keitel encontró flotando en la órbita del planeta una nave de los Space Jockey. Como se perdió la conexión con el Dr. y su equipo, el Instituto Hegelgot mandó un equipo de rescate para ver qué había sucedido con la expedición. Omitiendo muchos eventos de la historia, el equipo de rescate bajó al planeta donde se encontraron con el Dr., quien había encontrado la forma de convivir con los Xenomorfos. Una nave de transporte del equipo de rescate bajó con un cargamento de huevos de Alien. El cinténtico Ball llevó un huevo frente al último Space Jockey que seguía con vida, al cual infectaría con un ave azacaras. La Capitana Throop se dirigió al nido de los Aliens para rescatar a unos miembros de su tipulación. Y cuando llegó, el Jokalien derribó una pared atacando a los Aliens que se encontraban en el nido. Esta criatura batalló contra los Aliens, acabando con ellos sin mucha dificultad. Luego se dirigió a la nave de la Capitana, aunque no se sabe bien su motivo, pero lo único que hizo fue meter su mano para agarrar al Alin que se encontraba en ella y acabar con él. La ciudad terminó de derrumbarse y no se sabe si el monstruo sobrevivió, pero tomando en cuenta que el punto más fuerte de la especie Alien es encontrar la manera de sobrevivir ante situaciones adversas, existe la posibilidad de que sobreviviese al derrumbamiento y ahora sea el único habitante de un planeta sin vida. Este Alien es más grande que los Aliens que nacen de un ser humano. Los datos sobre su altura y longitud son desconocidos y muchos de los que se pueden dar serían más bien una aproximación hipotética. Su color de piel varía dependiendo de la luz que recibe. En una parte, su color se trata de una sombra media oscura de naranja y otras zonas de color sombra muy oscuro de marrón. Esto podríamos decir que no lo deberíamos tomar muy en cuenta, porque en los cómics de esa época pintaban al Alien con diferentes colores, como pintar los de azul o de color verdes. De hecho, el cómic de Alien Xenogenesis, que también es del mismo año, pintaban a los Aliens de color azul y negro. Con todo esto dicho, podríamos decir que aquí influye más el pintor que esté al cargo. Pero si habéis sido avispados, habéis podido observar que este Alien se trata de un zángano, pues su cabeza es muy diferente a la de un guerrero alien humano, pero bastante similar a la de los zánganos. Es posible que el color de este Alien se debe a que intentaban recrear los colores del traje que se usó en la película original de 1979. La cola de este Alien no está dividida en segmentos óseos que tienen forma de columna vertebral como la de los Aliens comunes. Su cola podríamos decir que es como más carnosa y posee unos orificios a lo largo de la cola. Los tubos de su espalda son bastante anchos pero muy cortos acorde a su cuerpo. Mientras que los Aliens de los humanos poseen un total de 6 dedos, el Jock Alien posee un total de 4 dedos acompañado de enormes garras. Los dientes molares y premolares son unos colmillos bastante puntiagudos, mientras que los incisivos y caninos de este Alien no lo son. En la parte central del labio posee un tubo superior e inferior que a simple vista parece ser que hace contacto, pero si hacemos zoom veremos que estos no están unidos. En la parte central de la cara le salen 4 picos de hueso atravesando la corraza o la membrana. No se mostró mucha de sus habilidades de combate como tal. Es cierto que nos muestran que para él tirar una pared es un juego de niños y que es capaz de acabar con 5 o 6 Aliens a la vez sin mucha dificultad. Fuera de eso no se sabe más y todo lo demás son ya especulativas. Por ejemplo, no se sabe si es capaz de adherirse a las paredes, pues por su peso y tamaño a lo mejor no podría. Quizás podría adherirse a estas usando las garras en vez de apoyar las manos como hacen los Aliens comunes. Y dado que su única aparición fue en este cómic y por cómo lleva Dark Horse los cómics actualmente gracias a Prometheus y Covenant, dudo que volvamos a ver a este Alien y en caso de que hicieran que de un ingeniero actual salga este Alien, en sí no sería el mismo Alien que el del cómic del 99. Y ya con todo esto dicho, pasemos con la versión del juego. Los marines coloniales se encontraban en LV-426 intentando evacuar el planeta. Como la zona en la que mandaron la señal era muy peligrosa, tuvieron que usar el EP-2 para encontrar un nuevo sitio por el que los evacuasen. Debido al constante ataque de los Aliens mientras conducían, perdieron el control del vehículo y se acabaron metiendo en la nave alienígena. Al despertarse después del impacto y perder la conexión con el coronel, el Jok Alien los atacó. El equipo tuvo que pelear contra la criatura a quien lograron derrotar después de una difícil batalla. Tras esto, fueron evacuados del planeta. Este es el único xenomorfo que posee ojos. No cuento al Newborn de Alien Resurrection porque no es un alien natural. Recuerden que los aliens de esa película son clones, modificados genéticamente. Tiene una trompa en la cara que le cuelga por la zona nasal. El color de su cuerpo es de color marrón. En algunas zonas es una sombra oscura de rojo-naranja y el de la cabeza y ciertas zonas son una sombra clara de marrón. Esto puede verse a la luz que le da en dichas zonas. A diferencia de su contraparte de los cómics, la cola de este alien es una cola exoesquelética dividida en diferentes segmentos con forma de columna vertebral. Es un alien de gran tamaño. Probablemente mida de alto unos 3,50 metros como máximo. Recalco que su tamaño no ha sido revelado y este dato es una especulación mía. También posee los tubos en la espalda como los demás aliens. De hecho, su tamaño es mayor que su contraparte del cómic, aunque estos son más finos. Escupe ácido a través de la boca. Realiza un pequeño salto para pisar a la víctima. Gracias a su coraza, es capaz de resistir muchos disparos de ametralladora y el impacto de múltiples ganadas. A pesar de tener una cola con bastante músculo y que puede alcanzar una buena distancia, no la usa en el combate. Golpea con la garra a la víctima. Además de que también en ocasiones se agachará para golpear a la víctima. Debido a su gran tamaño, esto lo puede poner en desventaja ante enemigos que se mueven constantemente o le sacan ventaja en velocidad. No ha demostrado la capacidad de pegarse a las paredes como los demás aliens. Probablemente esto sea por su peso. Al igual que el resto de aliens, su mayor debilidad es el fuego. Para este apartado quiero que tengan esto en cuenta. Voy a decir las curiosidades de ambos, pero para que se diferencien, pondré en la pantalla un círculo donde indicará sobre quién hablo. Es decir, si la curiosidad le pertenece al alien del cómic lo pondré en un círculo y si ambos tienen la misma curiosidad, pues los pondré a ambos en la pantalla. El diseño de este alien es bastante similar al alien cocorrido que se vio en el cómic de Batman contra Alien del primer volumen. Pues este salió en 1997 y el otro salió en 1999. Y además de que hay que recalcar que el equipo que trabajó para estos cómics son diferentes. Es el segundo jefe del videojuego y el segundo alien más grande de todo el juego, siendo eclipsado por el último jefe del juego. Muchas veces se confunden a estos dos y se piensan que los dos atacan a los demás aliens, cuando el único que lo hace es el del cómic. En el videojuego se le ve en un nido con los huevos. No muestra interés en acabar con los sabazakaras que hay en la zona y en la historia no te dicen en ningún momento que está ahí para destruir los huevos. Pudiera ser que está ahí para defender los huevos, lo cual nos daría a entender que este alien respeta a la reina alien y a los demás. Luego tenemos este rumor que corre mucho por internet, y es que los Jock Alien tienen la capacidad de infectar a otras criaturas y a otros aliens con crías de Jock Alien. Esto ha sido algo que siempre me ha intrigado, aunque no he visto esta habilidad ni en el cómic del 99 o en el videojuego. De hecho, en Wikipedia también nos dicen esta habilidad y que los infecta con unos tentáculos que posee a los costados del labio. El único que tiene algo como tentáculo es el del videojuego que tiene una trompa y nunca mostró alguna acción de combate con esta. También recordemos que este diseño se hizo porque se pensaba que el aspecto de los Space Jockey era este. Es cierto que el Space Jockey que sale en estallido tiene esos tentáculos, pero luego en la serie Platinum se le quitó dichos tentáculos. Y luego dicen que su color de piel es medio azulado, y que yo sepa estos dos son marrones, no veo nada de azul en su diseño. Si esta versión es de otro cómic, la desconozco, ¿vale? Pero en principio, estos datos, habilidades y descripción que te dan en esta página web son falsos. Y si alguien tiene pensado mencionar a este Jock Alien azul, este proviene de un juego hecho por fans y por ende, este aspecto no es canónico y oficial. El Jock Alien del juego es el único alien que es de color marrón, ya que el resto de aliens son de color azul y negro, a excepción del Alien Gorilla. Haciendo que estos dos sean los únicos aliens de color diferente. Es el único alien del juego que tiene una pose erguida y no va inclinado como el resto de aliens. Algunos le han dado diferentes apodos, como el Destructor de Aliens, lo cual no está mal dicho porque es lo que hizo en el cómic, y Alien Gigante. Este último se puede tomar como más oficial, ya que aquí los Space Jockey eran llamados los Gigantes, así que por ende podríamos decir que ese nombre es más canónico. ¿Se acuerdan de esa protuberancia que poseen los aliens en la espalda? Pues estos dos aliens no la poseen. Y bueno gente, pues hasta aquí llega este vídeo donde hemos dado un bonito repaso a este bicho, con más información que no di en el vídeo original. Así que espero que hayan disfrutado de este vídeo, y recuerden como siempre dejarles el ICACHO que se merece este vídeo, compartir y suscribiros para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!